¡Gracias! La cabeza de ventaja la sigue el 5 Destinada a pose Por fuera en la tercera ubicación el 10 A tres cuerpos el 1 Colossa Trax A tres cuartos cuerpos corre el 6 Origami A medio cuerpo por fuera el número 8 Soy Katicha A tres cuerpos y cuarto el número 3 Big Moon A dos cuerpos y cuarto por dentro el 11 Cierra la marcha la competidora el número 9 Cat Lolita 600 para el disco El 2 Miracle El pescuezo de ventaja la sigue el 5 Destinada a pose Las de la undécima ya están en la recta final Por dentro el 2 Miracle Por fuera el 5 Destinada a pose Tercera el 6 Origami Cuarta el 10 Grassheart Por fuera corre el 8 Soy Katicha A los últimos 250 El 2 Miracle Un cuerpo y cuarto La sigue el 5 Destinada a pose Abierta descontando corre el 6 Origami Los últimos 100 metros El 2 Miracle Cuerpo y medio Los últimos 30 metros El 2 Miracle gana la undécima Y cruzaron el disco ¡Gracias! Llewa Y cruzaron el disco De la yerie A Gracias. Gracias.